y pregunta quién tiene que llevárselo a nadie lo del diablo primero yo le iba a dar un pan a mi mamá y me dijo no que me lo de la nayel y medio y tiene que ver en la caja la cocina lo repartieron todo ok entonces dale 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 otra caravana 13 años así en grande así son los vestidos hoy si ven a contento y aquí límite que ya tendría que andar bien vestido a todo desgraciado porque no te has cambiado ya vienen todos tus invitados y vos todo desgraciado y como aguantar algo eran patatas y como aguantar cual esto esto y esto aquello 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 es que ellos iban para la primera planta porque ya van a tener los vestuarios necesitan ayuda de los hombres para llevar los vestidos eso le quería decir para bajar las cosas sí y está grabando después no va a estar bien hombre vayan por favor y el pan para tu mamá pues a qué hora nunca se lo lleva otra mordida la atención cuando estén listo las bichas yo lo estamos esperando a quienes a quienes a quienes a las bichas están todas las bichas están todas las bichas están todas la verdad que es la verdad no es la verdad no quiere que ya no quiere sobra ella no quiere sobra desgraciado hasta la mamá como dramática y antes de que entrara y yo me sorprendo y si la tomó y nunca pensó lo que iba a pasar y ahora las nueve mi suegra no está aquí entonces va a haber presentación aquí o qué como las tiene la jenny como ahí si no hicieron milagros y ya su cara tuvo la foto de antes para que para que no 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 sin pose así como estaba ya sin pose así ahorita es que tenés que controlar el acné y ya tenés mucho abono te lo ocurrieron para mala yohana se lo ocurrieron pero bien como que yo solo soy sin yo me voy camarada momento de brillar momento de brillar vaya 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 y usted sabe que va al diablo lo conoce desde hace muchísimo tiempo ay tú es este muchachito Kili va que ahorita me voy a mirar a Nayeli no va a Nayeli vaya Nayeli vaya Nayeli seca 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 si bien tarde está bueno 630 630 a las 9 630 si decimos 630 empezamos a las 7 este amado va ay que me han ido jurado desde quizás le han dicho que pero muy tarde ya hola 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 no que sea sorpresa hijo usted dijo ya va a ir ahí abajo mamá usted fue formando a Nayeli que ya había cambiado y mire pues es que hijo vos tenés que ponerle rienda a esa mujer que ya me la pone a mí no hombre papá ahí estamos mal estamos mal no había ahí el cartelito que le pareció y usted acepta la mujer usted ve como lo castiga él le da patada le da golpe la ruña porque así practicamos así practicamos para la huele de la mora tú sabes va es como ensayo es que el de masoquista le gusta el maltrato y esperándolo ella me castiga a mí no la castigo yo a ella si no se la castigara uff no ahorita lo tiene bien me tiene bien sujeto pero ya va a ver no predicado sujeto lo tiene predicado hay un dios que todo lo ve ya va a ver mira la becila nada le queda mi mamá es costurera se le puede agarrar a todos lo regalaron aquí anda el mío también ve ya me lo hubiera poner o lo fui a guardar mucha gente no va a poder a ver si te quedó a ver si te quedó a mí me gusta a ver si no a ver si no a ver si te preocupa todavía yo ya me quiero quitar pues ya casi aquí estamos atrasadísimos primero a las 4 que íbamos a empezar después a las 5 después a las 6 hoy sale ese remarica que a las 7 a las 12 más o menos no confía no confía no confía no confía no confía como si le he escuchado pero es poco común es maria como quien dice es maria es maria es maria es maria es maria es maria que escucho bien complicado los nombres antonio antonio no puedo decir ah bueno pero mamá ya llegó el momento como me voy y si le decimos para que anda rogando si no quieren no me regalaron me regalaron un faldo que nunca te vas a tener ya sabes wow oh wow ve si Sara y Fuente Ramón García espérame que yo tengo una queja y tengo que dar la información ve y a rato que dice que vamos a tener tengo que tener una queja la de el diablo ah ya la regaste diablo eso te va a quemar te va a quemar y te va a quemar si no vengo el martes porque que he dicho como mamá me vas a más rara ya como quiere va a ser caso el niño por qué no me quita el pelo porque a los gritos y eso que ayer vino el bien también ahora se le entra por las fosas nasales dice oiga lo pues no es un mito que yo ya lo he escuchado vaya bien eso es un mito de las madres aquí está la mamá ella que le dice yo como buen hijo le hago casa a mami nada es cierto mire la cara mire que mal es el que acabo de ir al baño ah pues si diablo pues si diablo entonces la vez le va a poner ves si la queja pues estamos esperando la queja la queja la queja estamos esperando por ese bebé pues si besi hola mala o buena es la pregunta buena o mala besi para ahí puente ramo garcía ves si crees que vas a ganar o vas a perder voy a ganar besi 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 besi